GTF TV presenta un programa especial, comenzamos. El Señor los bendiga hermanos, vamos a hacer una reflexión este día sobre el tema del dominio propio. Y vamos a utilizar como texto base el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Y dice así, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Pues vamos a hablar este día sobre controlar nuestras emociones. Suele considerarse algo normal y muchas veces fue una forma de responder normal, una forma de responder estupenda, dice la sociedad muchas veces, de que seamos chispa, de que reaccionemos de una manera rápida a las circunstancias de las situaciones y tomemos unas decisiones intempestivas muchas veces. ¿Pero realmente es esto correcto? No, no es correcto. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Y estas decisiones equivocadas tienen efectos dañinos en nuestras personas y en las personas que nos rodean. Y crea muchas veces obstáculos en la comunicación, favorecen la culpabilidad y favorecen sentimientos de depresión. Por lo tanto, tenemos que aceptar que las emociones juegan un rol importante en nuestras vidas. Entonces nosotros en base a estas circunstancias podemos decir que las emociones realmente no las podemos evitar. sentirse desilusionados por la frustración, por lo que sucede, frustrarnos porque a veces, tal como esta situación en la que nos encontramos, ahorita cuarentena a nivel de muchos países del mundo, que no podemos salir. Entonces todo esto trae efectos psicológicos en nuestro ser. Y pues, este, a veces llegamos inclusive a tener sentimientos de ira. No debemos permitir que la ira nos domine y afecte nuestra vida. Resulta paradójico, ¿verdad?, que es la clave para superar este sentimiento, que el cual es originado por el deseo de controlar a los demás, porque los demás no hacen lo que nosotros queremos. Pero realmente, no debemos dejarnos controlar por los demás. Por esto es que no debemos de tener una mala opinión de nosotros mismos, al saber que somos capaces de dominar nuestras emociones, para que esto no nos afecte en nuestro diario vivir. Dominando nuestras emociones y sentimientos. Las emociones y los sentimientos a menudo son confundidos por muchas personas, debido a que estos conceptos comparten ciertas similitudes, para referirse a lo mismo. Pero vamos a dar el concepto de cada uno de estos, para ver cuáles son las diferencias. Vamos a dar el concepto de emociones. Emociones, etimológicamente, el término emoción viene del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Aquello que te mueve hacia. Que te mueve hacia. La emoción está asociada con el temperamento, la personalidad, con la motivación de las personas. Diferencias entre sentimiento y emoción. Muy importante. Los sentimientos son el resultado de las emociones. Generalmente se considera que las emociones son de menor duración que los sentimientos. Y se cree que son las que impulsan y motivan a que las personas actúen. Son más intensas que los sentimientos. Pero duran menos que estos. Las emociones son prácticamente reacciones psicofisiológicas ante diversos estímulos. Y los sentimientos son evaluaciones conscientes de nuestras emociones. Un sentimiento es un estado de ánimo que se produce por causas que lo impresionan y estas pueden ser alegres y felices o dolorosas y tristes. Entonces, el sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico. Entonces, ¿cuál es la relación de los pensamientos y los sentimientos? Este es un aspecto muy importante. El sentimiento lo podemos definir también como una reacción física a un pensamiento. Si no tuviéramos cerebro, no sentiríamos con algunas lesiones en el cerebro. No se siente ni el dolor físico. Eso lo hemos visto en muchos casos clínicos. Todas las sensaciones van precedidas por un pensamiento y sin la función del cerebro no se pueden experimentar sensaciones. Entonces, tenemos que controlar nuestros pensamientos para poder tener dominio propio. Se dice que somos lo que pensamos y si aprendemos a controlar nuestros pensamientos, también así podremos controlar nuestras emociones, hermanos. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos nuestros pensamientos y nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida. Las ocasiones en las que surgen las emociones son frecuentes y comunes en todas las personas. El conductor, pues, que se encuentra en los embotellamientos, pues tiene diversas reacciones ante las circunstancias a las que se encuentra. Se encuentra en el calor, se encuentra en el deseo de llegar rápido a su lugar, de destino. Inclusive, pues, estas emociones vienen a veces a desencadenar en hechos no agradables, dan insultos al prójimo, señalamientos, señales. Entonces, inclusive a estas personas que se amenazan con armas de fuego por estas situaciones de los tráficos que se van dando a diario en nuestras ciudades. La pérdida del dominio propio realmente no aporta ninguna solución. Esas reacciones impulsivas no traen más que problemas. Tenemos que estar conscientes de esto. Tenemos que aprender a tener dominio propio. No es posible que sigamos nosotros como seres humanos en el mundo que estamos habitando, reaccionando de manera inmediata a cualquier circunstancia o situación que se nos presenta y después nos estamos lamentando por la consecuencia que esta reacción trae. Bueno, vamos a ver brevemente el caso del Rey David. Trataremos de ver cuáles fueron las emociones que tuvo David en el caso de Belsabé. Y vamos a ver el segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 26. Aunque no vamos a leer todos los versículos. Vamos a leer una parte de ese capítulo que es muy importante. Y vamos a leer el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 del segundo libro de Samuel. Aconteció al año siguiente, dice, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Jehová con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron a que ella es Belsabé, hija de Elían, mujer de Urias Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Jehová, envíame a Urias Eteo. Y Jehová envió a Urias a David. Y vamos a llegar hasta ahí porque la historia es bastante extensa. Y pues lo que pasó después de esto, ¿qué fue? Que él trató de una u otra forma ocasionar que Urias Eteo se acostara con su esposa a efecto de poder justificar y decirle que el hijo que iba a tener no era del rey, sino que era de Urias Eteo. Pero no le resultó el plan al rey David de esa forma, sino que pues al final tuvo que mandarlo a matar a efecto de que no se dieran mayores situaciones o circunstancias con Belsabé. Cuando éste se diera cuenta que no podía ser su hijo, pues, porque no había tenido relaciones con ella en ningún momento. No había tenido esa oportunidad. Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ver en este caso? Bueno, tenemos que comprender primeramente que el rey David fue un hombre como cualquiera de nosotros, con debilidades, con errores y algunos muy grandes como el que estamos viendo. Inclusive, pues, en este caso, ¿qué es lo que sucedió? Que él se volvió un asesino de su propio siervo, Urias Eteo. En el frente de batalla, él lo mandó al frente de batalla lo más duro, donde era muy difícil sobrevivir y él murió. Entonces, aquí vamos a analizar las circunstancias que le sucedieron a David y las posibles emociones que él pudo haber tenido en ese momento. Primero, primeramente, veamos que David tenía obligaciones como rey de Israel, ya que Dios tenía un propósito que cumplir en David. David fue egoísta y cuando nosotros solamente pensamos en nosotros mismos, no podemos ser felices. Ahí vienen ya las emociones a entrar en acción en nuestro ser. Y ahí es donde esos pensamientos y emociones negativas vienen. Entonces, ¿qué podemos hacer, mis hermanos, cuando esas emociones y pensamientos negativos vienen? Ejercer el dominio propio. En esa búsqueda, David fue alterrado de Palacio. ¿Por qué? Porque él no pensó en dominarse y controlarse, sino que, pues, fue a Palacio porque se sentía, pues, tal vez aburrido, se sentía cansado de estar en casa. No se sentía bien, no se sentía gusto. Fue alterrado de Palacio, apreció a Betsabe, quien se bañaba, pues, aparentemente, se encontraba desnuda. Despertando así el deseo carnal de David. Una vez cometido este pecado, David se le ocultó a Dios, probablemente, pues, este sitio de temor, pena, vergüenza. Estamos viendo ahí las emociones que pudo haber sentido el rey David. Por lo cual, se dejó guiar por sus emociones y no le dio su confianza a Dios. Conocemos entonces el desalazgo de la historia, ¿verdad? No terminó bien para la vida. Y también trajo consecuencias al pueblo, ya que, posteriormente, una de estas consecuencias fue que Absalón, su hijo, se reveló y se proclamó rey, diciendo que David temió por su muerte y tuvo que huir, salir fuera de Jerusalén. Entonces, en estas circunstancias, pues, nosotros no vamos a hablar solo de las cosas negativas. Sí es importante que lo identifiquemos. Pero podemos ver los aspectos positivos, porque si seguimos viendo negativamente las cosas, nos vamos a quedar atrapados ahí. Tenemos que ser positivos y generar cambios en nuestro ser. Y vamos a ver en la vida de David los aspectos positivos que él tenía y tomémoslos para nuestra propia vida, para que podamos ejercer un dominio propio. David, cuando era un jovencito, pudo pararse frente a un gigante sin temor, porque sabía que sus batallas no las peleaba él solo. Él estaba seguro que cada una de sus batallas las peleaba el Señor. ¿Por qué? Porque él tenía fe en Dios. Tenía fe en Dios. Él no lo mostró. Cuando viene la batalla contra las emociones, hermanos, tenemos que buscar de la palabra de Dios. No buscar primero al amigo, al médico, al abogado. Tenemos que tomar primero en cuenta a nuestro Dios. Ya después podemos acudir a la persona que el Señor nos va a guiar, hacia donde nosotros vamos a ir. Él nos va a guiar a la persona adecuada, a la persona adecuada que nos va a dar el consejo adecuado. Es importante aprender que nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios, no en emociones ni en sentimientos. Por eso debemos alimentarnos de su palabra y de su promesa, para que cuando pasemos por algún trastorno emocional, estos no nos dominen, sino que podamos encontrar en la Biblia la manera de conservar la paz y tranquilidad que necesitamos. Después de esta reflexión, vamos a tomarnos unos minutos para levantar nuestras oraciones a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, porque este día tú nos has prestado la vida, nos has dado inteligencia y sabiduría para poder practicar de tu palabra, para poder aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, por la provisión que nos das este día. Este día, pues, ponemos ante ti, nuestro Señor, todas nuestras emociones, todos esos sentimientos que están en nuestros corazones, emociones y sentimientos que tal vez a ti no te agradan, Padre Santo. Entregamos esas emociones de ira, esas emociones de dolor, Señor, de resentimiento, esas emociones negativas de todos los aspectos de nuestra vida, que solamente nos llevan a cometer errores, Señor. Te lo entregamos a ti, nuestro Señor, para que seas tú transformando cada uno de nuestros corazones. Nosotros queremos servirte, Señor. Sabemos que para servir tienes que también purificar nuestros corazones. Queremos ser obedientes, Señor, y a veces nuestras emociones y nuestros sentimientos no los permiten. Pero te damos la gracia, Señor, porque sabemos que tú lo vas a hacer. Y si estamos aquí y hemos escuchado esta meditación, esta reflexión, Señor, es porque necesitamos de ti, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que seas tú manifestándose en nuestros corazones, limpiando y purificándonos, Señor. Gracias, Señor. Hemos confiado en ti y seguiremos confiando en ti. Gracias. Te damos el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. El Señor me lo bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora queremos invitarle a que reciba a Jesús como su salvador personal. Invoquele de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora ya ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Queremos invitarle a que se pueda congregar en una iglesia donde se predique la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. No tengo amor Yo nada soy Señor que Dios le bendiga. Amén. 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 Amén.